13 de junio de 1991 A las 5 menos cuarto de la tarde Ricardo Couso Ríos, guardia civil está esperando en la puerta del colegio franciscanos de Montpellier en la localidad vizcaína de Trápaga a su hijo de 9 años Finalmente el chaval se acerca corriendo Me acuerdo un taxi, me acuerdo dos de ellos que bajaron y uno de ellos me metió 5 tiros en el pasado Pues lo que me acuerdo es Los disparos de los asesinos resuenan en la calle y en el colegio Eta acaba de sumar en su lista del horror a otro guardia civil Ese día era mi último día de GB había salido un poco antes me iba de viaje de fin de estudios y había bajado a cambiar algo a una tienda y cuando subía hacia mi casa hacia el cuartel oí muchas sirenas El responsable del asesinato de Ricardo Couso fue el terrorista Juan Carlos Iglesias Chouzas Gaddafi que por aquel crimen fue condenado a 37 años de prisión Gracias por ver el tema ¡Gracias! ¡Gracias!